Anteo que calles sus brazos es irunero y que era un ascibao sus mangas de varejo que no había un mar de lluzo en la que no Y se andaban en Tala Jairo de... Yo paso yo Jairo de Tarrucas Güellas Hay que era Jairo que se ve más que... que era atuante de... que era detente de... de gran pa y aparteo que no hubo entrar a Jairo de Tarru entrar a Lugua y los güellas más que era pas güellas que era Maynaches que hubieran de cuat hueita de chants Hay que eran los parientes españoles que le vinían a Lugua y que habían tenido a Dide de cuat que eran Lugua y a Crijueni esperaban que demoraban el Jotse y que eran adormidas y de la Maynadas que se n'anaban los pies que lo dejaban a Tío y que ya le mandaban que se desvejaban a Crijueni y los pies eran partidos y que habían de morar a Tío y que n'anaban las güellas y que había un güey de chants y que había un güey de chants que era la vida dura, ¿no? que era la vida dura que era la vida dura y... 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 que aprovechaban en junio y que habían tenido ayuda para los padres que les veían a plorar porque cuando se volvieron a Guaraca habían herido que ploraban y que habían demorado que me mataron.